Amigos de redes sociales que nos siguen a través de Mario Luis Ramorrochi, etc. Pues hoy, hoy la flamante dirigente de la sección de una decente. Maestra, ¿cómo está? Felicidades antes que nada. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la oportunidad que me da de comunicarme a través de su medio a todos nuestros agremiados hoy en este día. Maestra, pues ya pasaron la elección, ahora es momento ya de enfocar baterías al trabajo. ¿Cuáles serán las líneas fundamentales del trabajo al frente de la sección uno? Sí, hoy se cierro un capítulo. Iniciamos con la nueva directiva dos mil veinticuatro dos mil veintiocho. Pues lo principal es esa cercanía de nuestros agremiados, garantizarles que trabajaremos hombro a hombro, que será una una directiva con mucha apertura de puertas abiertas, seguimiento a toda la problemática que se presente, y principalmente la redignificación del magisterio, que es algo fundamental, que se ha reconocido todo el trabajo que hacen, seguir siendo la sección número uno del país. ¿Cuáles retos se encuentran de entrada así, más urgentes para atender? El principal reto es salud, ahí tenemos que tener un acompañamiento a todos los compañeros que tienen situaciones de salud para que sea un trato digno, un trato eficaz y eficiente en el Issste, y también con los compañeros que tienen IMSS, que son los mínimos, pero también requieren ese acompañamiento, se creará la gestoría del CENTE ante el IMSS para esos compañeros. Ese es el reto más grande. ¿Ese tema es federal? ¿Tendrá un contacto a través de la dirigencia nacional? ¿Cómo será el esfuerzo causado? El tema, en efecto, es federal, sin embargo, la atención es estatal y tendremos comunicación con el delegado del Issste o delegada para ese acompañamiento que debe dar nuestra organización sindical a todos los compañeros en el tema de seguridad social. Sin dejar de lado los otros temas, que es prestacionales, laborales, profesionales, abriremos cursos y trabajaremos para que los compañeros sientan ese acompañamiento de su organización sindical, sabedores de que ellos siempre tienen reconocimiento y aprecio a la sección I del CENTE. Ahora bien, otro de los temas también que yo veo desde fuera del sindicato es el tema de la nueva escuela. ¿Cómo llevar este tema de la nueva escuela con lo que se está implementando a través de la plataforma estatal? ¿Cómo configurarlo en una sola línea de trabajo? La mayor ventaja es que el Magisterio de Aguascalientes es muy preparado y eso ayuda a que ellos den una puntual atención a los alumnos, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, empatando en efecto la plataforma con lo que marcan los planes y programas de estudio para que los niños salgan más fortalecidos y seguir teniendo los primeros lugares a nivel nacional en cuestión de educación. Nuestro Magisterio está tan preparado que ellos han logrado empatar dos visiones y lograr una zona. No hay disidencias aquí en Aguascalientes. Gracias a Dios, no. La verdad eso es muy bueno, eso habla de un Magisterio responsable, de un Magisterio unido. Claro, hay diversidad, eso sí se debe ver, pero esa diversidad tiene que converger en que tengamos un respeto entre nosotros, un trabajo para llegar a ser una sección muy fortalecida y un Magisterio con mucha visión de futuro. Decía una vez anterior, Adriana Ochoa es la que va a mandar en la sección uno. Así es y así será. Siempre los dirigentes que han estado han sabido que el respeto hacia quien está en el momento es mucho. Respeto mucho a mis compañeros exsecretarios, sé que van a fortalecer, yo debo de reconocer los 80 años de nuestra organización sindical y lo que ellos han aportado, pero hoy es momento de que Adriana entregue resultados, principalmente es la entrega de resultados a través del trabajo que realizaremos en conjunto con todos los secretarios de comité. Y finalmente usted va a dar la cara. Así es, ese será el trabajo principal, dar la cara, dar resultados y trabajar de la mano de nuestros agremiados. Bien, maestro, pues un mensaje que le quiero mandar al Magisterio y a los padres de familia también, en cuanto a la seguridad de que tendrán alta calidad en educación. Pues a los compañeros agremiados a la sección uno, garantizarles que trabajaremos con respeto, con acercamiento y con tolerancia, porque sabemos lo que implica toda la exigencia que ellos tienen, porque son un Magisterio exigente y sabremos estar a la altura de lo que ellos exigen. A los padres de familia garantizarles que como hasta el momento los maestros de la sección uno son maestros responsables y seguirán dando lo mejor de ellos para tener los mejores resultados. Agradezco mucho a usted que nos da la oportunidad de comunicarnos y esperemos no sea la última vez, que sea la primera de muchas más. Muchas gracias. Muchas felicidades y ahora sí ha trabajado. Así es, muchas gracias.